Hola chicas, ¿cómo están? Hoy traigo un look especialmente ideado para una novia. Quise usar colores cálidos, colores chocolate, porque muchos novias prefieren ese tipo de tonos, pero quise agregar un poquito de violetas, porque este aunque no se ve que es violeta, agregarle una base violeta al café hace que los ojos café se vean muy 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 bonitos, y de hecho cualquier color de ojos se resalta mucho por el violeta, por sus cualidades que tiene parte azul y parte roja. Quise hacer algo que le quedara mucho a todas las pieles, porque las pieles morenas y las pieles blancas van muy bien con los tonos violetas. También el toque dorado de brillo, pero ahorita vamos a ver el tutorial. Gracias por ver el video. 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 y el video. y el video. ¡Suscríbete. ¡Suscríbete. y el video. y el video. y el video. y el video.